El Máscara y el famoso Pachucha que nos acompaña Y toda la gente que está con nosotros en exclusiva Para toda la banda que está con nosotros Ya está con nosotros Para Michelado, los dos hermanos de La Libertad Puebla Y toda la gente que ya nos acompaña el día de hoy Vamos a mandar un saludo de parte de Sonido Pirata Ya está con nosotros la gente de Sonido Malibú El señor Rafael Palma Chucky, Chucky, vente Chucky, vente Vamos a vendarnos una canción, mi Chucky Una canción a dos voces, mi Chucky, Sonido Pirata Para toda la banda que nos acompaña Todos los Latin King que el día de hoy nos están acompañando Estamos celebrando un aniversario más San Juanito y Anguilmanalco Así es que vamos a bailar ese tema mucho Qué bonita canción, qué bonito tema Tester El cumbiambero Vamos Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Eh, 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 eh Mira nomás Ya llegamos Vamos a bailarla San Juanito y Anguilmanalco Mister Chucky y Pirata Son los Latin King Eh, 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 eh Puro cabeceo Eh, 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 eh Vamos a bailar Sabroso Santa Felipe Con los Santiago Angelitos Fantasma Toda la banda hoy Vamos El Black y Ruiz Llegó a impresionarlos tristes Payasos Y sucas de Matamoros Puebla Sabroso ¡Eca! ¡Eso! Esta noche pirata Árale Pepe Ya llega el famoso Pepe Y toda la banda dice Producciamos el sarro Y la pata de Beca Beca ¡Salve! Producciamos el peña dice ¡Vamos! Que baile, que baile, que baile La banda, la banda, la banda Puro cabeceo, puro cabeceo Que le va a mojar la pantufla ¡Ale! Zampaglino presente Los primos del callejón El famoso chino Pepe Papa ¡Venga el soltero! ¡Salaca! ¡Venga la banda, vengan y piratas! Que venga el piratero, cunyamero Toda, 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 toda la banda ¡Venga piratas! ¡Que suene piratas! ¡Venga piratero, cunyamero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola, papá! ¡Vaya, papá! ¡Lavis, vaya! ¡Vaya, papá! ¡Ale! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito tema! ¡Ojitos azules! ¡Ya llegamos! ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡Ahí viene la voz de Malibu! ¡La voz del sonido Malibu! ¡Sonido pirata! ¡Ya llegamos! ¡Vaya, papá! ¡Échale el sabor! ¡Que todo es tu papá! ¡Y me te pongo un pobo ese! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sanjualito tiene guispanaco! ¡Begol impactante! ¡Siempre con el grito de guerra! ¡Siempre pelibu! ¡Siempre pelibu! ¡Siempre pelibu! Toda la banda La trinquín, la trinquín Raza loca Saludos, Kipers, San Juanito, muy lucro La banda que manda Ayer que trae su pez Danza Antigua, flujo, el pro Puro, puro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo PPP El costadito verde Hecho un plato Toda la banda Toda la banda Siempre palibú Siempre palibú Ale, ale Dice para la hermosa Rodney Ruiz Pañazo Izuki Santa María Meluque Siempre Siempre palibú Siempre palibú El sonido de marcho Rairo Palma Rairo Palma Toda la banda San Felipe Santiago Angelito Fantasma Rairo Palma Rairo Palma Rairo Palma La Pondama de Puebla La Pondama de Puebla Vamos a hablar Vamos a hablar Saludos Ya nos acompaña Esta noche Tanda la bandera La bandera Venga toda la familia Ponte La familia Gallego Para Ingrid Toda la banda Dice Esta noche pirata Manibú Todos los buques minerales Que ya no se acompaña Rairo Palma Rairo Palma Rairo Palma Toda la banda Siempre Siempre con piratas Organización El famoso vercomadrejas Que ya no se acompaña La pata Ripa Toda la banda Que ripa Bucas minerales Zona Sur El mito Fuego Venga para Toda la chukibanda Piratero Que se le moque La pata Dame Ya no se acompaña El famoso La caña La hija del famoso Rony Vicklo Galvez Chimito Vamos Ya llegó Chimuelos La banda De los chimuelos El famoso Negro El color De mi Esta noche Venga Venga para Venga la banda Venga Santa Cruz Y Venga Piratero Venga Piratero Son lideros Que la bailan Vaya Vaca Ah mafia Dale cabeceo Chúpale su cuello Ah 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 Venga Pirata Venga Pirata Que bonita canción Que bonito tema Hoy con sonido Pirata Ya llegamos Saludando a toda la banda Ya llegó Ya llegó la hermosa Eli Ya llegó la chaparrita Dana En exclusiva para ti Furebe Toda la gente de Hidalgo Chaparrito Cabritas Son los carnalitos de Javi Siempre para allá Siempre para acá Vaya Vaya En mochoga En mochoga En mochoga En mochoga Y toda la banda que nos acompaña Ya llegamos Ándale Mario Ya llegamos Toda la Santa Grifa Claro que sí, mis amigos Vamos a seguir adelante Están pidiendo, por favor, se va a caer el tapango Que nos hagan, por favor, poquito Poquito, poquito, poquito para abajo, por favor Porque nos vamos a ir hacia abajo No va a aguantar No va a aguantar el tapango, por favor